lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 5 de junio libro de los salmos capítulo 22 un grito de angustia y un canto de alabanza dios mío dios mío por qué me has desamparado porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor dios mío clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de israel en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú los libraste clamaron a ti y fueron liberados confiaron en ti y no fueron avergonzados más yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo todos los que me ven me escarnecen estiran la boca menean la cabeza diciendo se encomendó a jehová librele él sálvele puesto que en él se complacía pero tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre sobre ti fui echado desde antes de nacer desde el vientre de mi madre tú eres mi dios no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude me han rodeado muchos toros fuertes toros de bazán me han cercado abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado me ha acercado cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes más tú jehová no te alejes fortaleza mía apresúrate a socorrerme libra de la espada mi alma del poder del perro mi vida sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré los que teméis a jehová alabadle glorificadle descendencia toda de jacob y temedle vosotros descendencia toda de israel porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido ni de él escondió su rostro sino que cuando clamó a él le oyó de ti será mi alabanza en la gran congregación mis votos pagaré delante de los que le temen comerán los humildes y serán saciados alabaran a jehová los que le buscan vivirá vuestro corazón para siempre se acordarán y se volverán a jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti porque de jehová es el reino y él regirá las naciones comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo aún el que no puede conservar la vida a su propia alma la posteridad le servirá esto será contado de jehová hasta la postrera generación vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto salmo 23 jehová es mi pastor jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días salmo capítulo 24 el rey de gloria de jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos quien subirá el monte de jehová y quien estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma cosas vanas ni jurado con engaño él recibirá bendición de jehová y justicia del dios de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro o dios de jacob alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es este rey de gloria jehová el fuerte y valiente jehová el poderoso en batalla alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de la gloria quien es este rey de gloria jehová de los ejércitos él es el rey de la gloria